Mira, vamos para el 1-0-9, hace un video Mira, vamos para el 1-0-9 Vamos para el 1-0-9 Como espuma que inerte lleva el caudalón Sorrido Flor de azalea, la vida en su avalancha te arrastró Pero al salvarte, hallar pudiste protección y abrigo Donde curar tu corazón herido Por el dolor Tu sonrisa Refleta el paso de las horas negras Tu mirada Jamás abarca desesperación Hoy para siempre Quiero que olvides tus pasadas penas Y que tan solo tenga horas serenas Quisiera ser la colombina que al amanecer A tu ventana llega para ver A través del cristal Y despertarte muy dulcemente Si aún estás dormida A la alborada A la alborada De una nueva vida Llena de amor Un ciclo de la alborada Un ciclo de ausencia Voy sufriendo por ti Voy sufriendo por ti Y una mala impaciencia Me ocasiona vivir Tan separado de ti Pensar que no he de verte otra vez Fingir que soy feliz sin tu amor Gloradar con mi dolor La vida inclemente Te separa de mí Ni un ciclo de ausencia Voy sufriendo por ti He recibido una cartita tuya Donde me dices adiós sin alma Yo me pregunto Ay, ¿cómo puedo ahora Seguir viviendo Si tú no me amas? ¿Quién tiene tu amor Ahora que yo no lo tengo? Dime de quién es Y quién se ha robado tus besos ¿Dónde reinará el dulce mirar Que lo siento ya? Yo no lo sé ¿Por qué te perdí sin tenerlo? Hoy tengo ante mis ojos Un afogo ¿Dónde estás? Sonriendo Última limosna ¿Qué me das? ¿Quién tiene tu amor? Ahora que yo no lo tengo Dime de quién es Tu vida de ayer Mi vida fue Perdón Si es que te he faltado Perdón Perdón Dame tu perdón 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 Si tú sabes que tú sabes Que se alcanza Con un poco de amor Que es todo lo que el día Que es todo lo que el día Mi pobre corazón Como un ratito de luna Perdón Entre la selva dormida Así la luz de tus ojos Ha iluminado Mi pobre vida Tú diste luz al sendero En mi noche sin fortuna Iluminando mi cielo Como un ratito Claro de luna Claro de luna El rayito de luna Flana Que iluminas mi camino Así es tu amor En mi vida La verdad de mi destino Tú diste luz Cruz al sendero en mi noche sin fortuna, iluminando mi cielo como un rayito claro de luna. No, ya no debo pensar que te amé, es preferible olvidarte en sufrir. No, no consigo que todo acabó, que este sueño de amor terminó, que la vida nos embaró. Sin querer caminemos, tal vez nos veremos después. Y esta es la ruta que estaba marcada, sigo insistiendo en tu amor que se perdió en la nada. Vivo caminando sin saber dónde llegar, tal vez caminando la vida nos vuelva a juntar. No, ya no debo pensar que te amé, es preferible olvidarte en sufrir. No, no consigo que todo acabó, que este sueño de amor terminó, que la vida nos separó. Sin querer caminemos, tal vez nos veremos. Nuestro amor... Nuestro amor... Nuestro amor... Como un rayo de amor... Como un rayo de luz se encendió... Y después... Y después... Y después... De formar... Un rayo de amor... Un rayo de amor se extintió... Llorar... 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 Sin poder prescindir del ayer, que es una obsesión. Llorar... Cargaremos la cruz del dolor, de aquel recuerdo, de negar aquel beso, que encendió nuestro amor. Sin ti, no podré vivir jamás, ni pensar que nunca más... Estarás junto a mí... Estarás junto a mí... Sin ti... ¿Qué me puede ya importar? Si lo que me hace llorar... Estaremos de aquí... Sin ti... No hay clemencia en mi dolor... La esperanza de mi amor... Te la llevas... Por fin... Sin ti... Sin ti... Es inútil vivir... Como inútil será... El quererte olvidar... Sé muy bien que te vas... Y sufro tanto... Solo me dejarás... Solo me dejarás... Por otro amor... Pero qué voy a hacer... Si así lo quiero... Sacrifico tu amor... Sacrifico tu amor... Te dejaré partir... Con tu nueva ilusión... Solo me dejarás... Solo me dejarás... Muy solo... Solo... Volverás... Volverás... Nunca... No... 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 Ven... Si... No... En... Lo... Si... Solo... De... Sedans... ¡Ah!